¡Vete! Coel, qué sorpresa. No sabía que venían a este disco. ¿Y estos quiénes son, ah? Lo mismo, decimos nosotros. ¿Las están molestando? Sí. No, no, nos estamos divirtiendo mucho. ¿Verdad, chicos? ¿Escucharon a mis amigas? Chao, 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 chao. ¿Quiénes son tus amigas? Plaquita, no se hagan las estrechas con nosotros. Que si están aquí, es porque algo están buscando. Oh, compadre, me parece o le está diciendo Buscona a mi Fernandita. ¿Tu Fernandita? Sí, sobrino. Le dijo Buscona, yo mismo lo escuché. Ve, 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 un ratito. En realidad aquí todo está bajo control, todo está bajo control. No necesitamos ayuda. Las chicas han dicho que las dejen en paz. Eso significa en paz. ¿Verdad? Ahora, chucha. ¡Uh, uh, uh, uh! Está bien, está bien, ¿eh? ¿Qué dices, sobrino? ¿Nos vamos con todo? ¡Vamos con todo! Vale. Causa, chao, un ratito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aunce, no! ¡Ah! ¡Eso se va a cortar! ¡Avá! ¡Tira, cuidado! ¡Eso se va a cortar que ellos los van a matar! ¡Ah! Y nosotros los metimos en este lugar. ¡Ah! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡Ellos no tienen la torpa! ¡No! ¡Ellos no tienen la torpa! ¡Ellos se ocupan! ¡Lo ocupan es otra, ellos! ¡A mí me dejaron por zona! ¡A mí me dejaron por zona! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Qué está pasando, Peter? ¿Tiene que ver con los gritos que estamos escuchando? No, no lo creo. ¿Entonces qué pasa? ¿Quién llama? Es la señorita Rafaela. ¿Rafaela? ¿Le ha pasado algo? No, 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 no. No es nada grave. No es el teléfono. ¡Dame el teléfono, Peter! ¡Pero es que... ¡Dame el teléfono! ¡Aló, Rafaelita! ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? ¿Estás con Fernandita? ¿Qué hacen detenidas en la comisaría? ¿Cómo han podido meterse en una pelea? ¡Qué vergüenza! ¡Mi hija y mi nieta detenidas como unas callejoneras! Mamita, te juro que no tuvimos la culpa. Mira, todo empezó cuando Pepe y Joel trataron de defendernos de unos tipos que se nos acercaron y... ¿Pepe y Joel González? ¿Qué hacían con ustedes? Nos los encontramos de casualidad. ¿Y qué hacían en un lugar así? Era un lugar bonito. ¿Y ellos están con ustedes ahora? Sí. Rafaela, no solo tú te metiste en un problema, sino en que arrastraste a mi nieta que es casi una niña. ¡Y encima con esa gente! Mamita, mamita, te juro que no tuvimos la culpa, te lo juro. Ya no digas nada. Vamos para allá. ¡Qué vergüenza! Mi hija y mi nieta en botas en un escándalo como unas callejoneras. Y encima con Pepe y Joel González. ¡Era lo único que me faltaba! ¿Ellos también están en la comisaría? ¿Quién se pararon a los cuatro? Su coñal, mamá. Doble y rápido, que nos tenemos que ir a la comisaría. Dios, me van a matar. Dios, me van a matar. Gracias por ver el video.